¡Aquí se viva! ¡Aquí se viva! ¡Campeones, coberones, campeones! ¿Cómo se celebra la victoria del Sevilla con el COVID? Con una cervecita Cruzcampo y a disfrutarlo que la noche es larga y grande el Sevilla. ¿Piensas que Lopetegui es la nueva leyenda del Sevilla? Yo creo que sí y que Monchi acertó al traerlo y si este verano sabemos mantener a los jugadores, el año que viene podremos hacer cosas bonitas en Champions. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!